Un aplauso para todos y felicitaciones chicos Un gran trabajo digital que hemos logrado casi un millón de seguidores Estamos a punto, ahí cerquita Este es el premio que se lo va a dar a uno de los coachs que sea el que gane Vamos a ver quién será, Team Maui Riqui o Team Soledad Son las dos posibilidades que quedan Vamos a llamar a la escribana entonces, Andrea Petrone Con el último sobre del ciclo Bueno, la primera temporada la ha ganado Soledad La segunda temporada la ha ganado el Team Ricardo Montaner Esta no la gané Y esta no El que sale segundo puesto se va a llevar medio millón de pesos Y el que sale primero se va a llevar un millón y medio de pesos No le va de... del televisor ¿Estamos listos? No, no Decir antes que lo digas Decir que este programa no hubiese sido posible En medio de esta circunstancia tan especial Viajes, todo el tiempo, pandemia y todo lo que ha pasado Si Dios no hubiese estado con nosotros Queremos agradecer a todos juntos también Gracias a Dios y al pueblo argentino por el apoyo ¡Vamos Argentina! ¡Vamos Argentina! ¡Estamos listos! Gracias Telepe, eh, por haber hecho este programa Gracias Telepe Venido, Guillermo, Andrea, a todos Diego, toda la gente que ha trabajado ¡Vamos Luz! ¡Vamos Luz! Uno obtuvo el 27,9% Y el otro obtuvo el 44,3% de los votos ¿Quién ha ganado? ¡La Voz Argentina! ¿Será Tim Mau y Ricky? ¿Será Tim Soledad? Dos voces increíbles ¿Será Luz Baje? ¿Será Francisco Benítez? Los dos son muy talentosos Los dos muy queridos por el público argentino Cuatro millones seiscientos mil votos hemos recibido O sea que uno obtuvo un millón de votos más o menos Y el otro obtuvo dos millones de votos Una locura, eh Ahí ¿Quién ha ganado? ¡La Voz Argentina 2021! ¡Es! ¡Francino! ¡No! ¡Francino! ¡Francino! ¡Y ahí está el premio! ¡Francino! AINDA, 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 BOLizeda, aino de la ¡El ganador de la voz argentina! 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 ¡El ganador de la voz argentina!